muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal en el vídeo y vamos a ver cómo reaccionan los jugadores profesionales ante las jugadas de simple el mejor jugador del mundo así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver sus caras let's go y vamos al lío chicos y chicas este vídeo va a estar muy muy disfrutón es simple en contra jugadores que se mueren de hecho estáis viendo como el jugador de furia se mete con a rt y esto va a ser el vídeo chicos y chicas ya sean con simple o contra simple vamos a ver cómo reaccionan los jugadores profesionales a este puto animal que literalmente está destronando a todo el mundo es muy bueno vamos a ver aquí tenemos a simple en contra nico que se está muriendo porque ahora mismo está viendo como ha visto como ha metido un tiro de avp y ha seguido acuchillado a alguien bueno lo vallinka que en este caso está jugando con él 16 a 16 tiene la bomba en medio de la nada espirando que es una auténtico bestia acaba de morder el polvo simple desde que tiene novia es una persona feliz es una persona que gana bueno lo vallinka y diciendo es el mejorcito y ahora falen que falen reacciona tus jugadas y abra la boca es como ojo y lo que os estaba diciendo o sea últimamente estoy viendo como muchas recopilaciones de mira el otro día cuando llegó a casa con la novia le puso la medalla y le dijo gracias a ti estoy jugando así de bien cuando un jugador está mentalmente feliz y las cosas salen bien es intratable y yo creo que es simple podríamos estar hablando del mejor nivel que ha tenido el jugador ucraniano yo creo que nunca decime en los comentarios que os parece esto que acabo de decir pero es que el cadea que está demostrando el psicópata en todos y cada uno de los torneos haciendo bajas importantes haciendo auténticas locuras y a dosia he hecho mucho de menos a dosia en eventos importantes me parece un excelente jugador aquí si no me equivoco ah no este jugador de ah no me acuerdo de force si no me equivoco vale está holdando todo esto es que te mete unos ferrari pixel sin que te mete unos ferrari pixel psicópata vamos a ver le tienen es que yo tengo a simple en contra y me quiero morir pero está diciendo esto está diciendo esto que estoy hasta abierto los ojos hasta abierto los ojos estoy diciendo pero que acabo de ver y lo que os digo tener a simple en contra me parece y ahora tenemos a santares que literalmente es el que mayor aim dicen que tiene mayor ferrari pix mete vamos a ver como se le da bueno está espectando creo está espectando simple con la scout acabe de decirte actualmente la ronda esta perdida pero vosotros veis esa vamos a ver a dosia en este caso va contra simple bueno se esta muriendo se esta muriendo no se por donde le habrá metido warpan por la por la parte de madera de abajo por supuesto dice por supuesto dice osea soy mutiris y tendría miedo un jugador de show el portugués le ha mordido el polvo no se que que configuración tendría el puto simple pero tío ahí se estaba viendo vamos a ver porque siempre no se si para ahí le tenemos y va con ah p2000 le esta diciendo le estoy viendo con flocks ya estaba flipando pero lo que os estaba diciendo como como ha podido ver el humo como le meta un tiro simple ahí a Tapsen me descojono si esta me descojono como se espera simple como se espera es que es que dice Tapsen es demasiado bueno como te esperas un busteo ahí encima en FPL que es como a ver no estas en un partido que te puedes esperar mas jugadas en equipo vale bueno aquí no tenemos en reacción de ningún tipo pero vamos a ver la jugada de simple porque se le esta marcando bastante bien acaba de laguearse acaba de laguearse da igual se lo hace con toda la calma del mundo eh no se si es el video o es mi conexión pero ahí hemos visto algo raro en fin seguimos jugador de force de nuevo vale ventana será simple si no me equivoco porque simple y la ventana se lleva muy bien pues no no es simple ahí le tenemos ah no que simple va con ellos es que es que reza por que vaya en tu equipo siento ahí el fallo pero claro como ponen partidas que van en contra partidas que van con él es que no sabes que hacer a simple piscina por favor que no ha fallado ningún disparo tío que no ha fallado ningún disparo Lo váyinka de nuevo ¿Por favor, que pare el equipo? está diciendo GG es el punto wolfman tío es el punto wolfman tío Es que no me jodas, tío Qué asco da Qué asco da Parece cheto Parece que va hormonado, tío Get right Le tenemos aquí En este caso Simple contra Vale Ya que se extraña el get right diciendo que acabo de ver GG Y la cara de guerra y diciendo Debería ser ilegal ¿De qué me refiero? Es bueno con el AWP, es bueno con el AK Es bueno con la CIG, es bueno con el SCOUT Es bueno con qué arma es simple malo Decirme en los comentarios Decirme en plan, pues yo le he visto con la P250 Que se acorda de ese Clash del Averno Lo de este tío es una puta locura Y encima cargándose Al que va a ser seguramente su heredero Situación de dos para uno Ya, para acabar la ronda Aquí tenemos A simple Que se lo hace tranquilamente Que además es bueno O sea, los jugadores profesionales lo dicen en plan Hay mucho gap entre simple y el resto ¿Vosotros diríais que hay alguien Que le está compitiendo ahora mismo? Porque es que se dropea a 30, 40 AP por todas las partidas Bueno, 40 a lo mejor me he flipado, ¿no? Pero más de 20 Y Nico que lo ha sufrido en la última final Porque Nico lo ha sufrido Nico que es un jugador formidable Pero es que ahora mismo Vamos a ver En el Major Que aún no se sabe dónde se va a celebrar Como sabéis Si playa con una foto de Gimli Es un puto troll O sea, ¿quién tiene una foto de Gimli? Peor personaje de toda la historia Si no es un personaje A ver, está fallando todo No sé si estaba baiteando Fallando a postra Porque eso no me lo creo Bueno, y ahora Aragorn Creo que es Aragorn Tampoco me gusta Yo era de Legolas Lo siento muchísimo No sé vosotros cuál seríais Es que lo hace parecer fácil, tío No hace parecer fácil Es que es normal que la gente ponga estas caras Bueno, nos queda último clip En este caso de Dosia Y con esto vamos a acabar el vídeo Decidme si os gustaría más vídeos de este estilo La primera vez que hago esto Reaccionando a la gente Jugando con y contra Simple por las caras que ponen Por la frustración que podemos ver Pero así podemos entender, ¿no? Como gente que está en su liga Como cuando te enfrentas a Messi, ¿no? Dices, estoy en primera división Estoy aquí en el mismo... Eh... Nivel de... De Messi Pero las cosas como son Es una barbaridad Ay, Dios Y mata al que está expulsando Y mata al que está expulsando En esa situación Que era hiper jodida En fin, chicos y chicas Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao 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 Gracias.